Hoy te voy a hablar del santo patrono de los animalitos, ¿sabes quién es? El 17 de enero se celebra a San Antonio Abad. Y aunque también se llama Antonio, no hay que confundirlo con Antonio de Padua, que es el patrón de los enamorados. San Antonio Abad nació en Egipto en el año 251, casi 800 años antes que San Antonio de Padua, y murió en el mismo lugar. El nombre de Antonio puede significar el que florece o el que se enfrenta victorioso ante sus enemigos. Antonio Abad fue el primero en llevar ese nombre. La palabra Abad significa padre, y se le atribuye a él porque fue el padre o fundador de los monasterios. Pero durante su juventud, antes de vivir como monje, hizo otras cosas hasta que decidió vender todos sus bienes para ayudar a los pobres. Después, se retiró a las afueras de la ciudad, a la orilla del Nilo, porque deseaba vivir en soledad y oración. Eligió poner su morada en un cementerio abandonado, porque nadie se acercaría a molestarlo, y al mismo tiempo para enseñar que los difuntos no se aparecen para espantar. El lugar estaba infestado de serpientes, pero Antonio, después de hacer oración, les pidió que le dejaran ese lugar, y cuando hizo la señal de la cruz, las serpientes se retiraron pacíficamente. Esto hizo que la gente le reconociera cierto poder para alejar a los animales peligrosos y proteger a los domésticos. Los campesinos lo buscaban para que bendijera sus campos y sus animales de trabajo o alimento para protegerlos de la peste. Antonio no quería ser molestia para nadie, por lo que recordando la frase de San Pablo, el que no trabaje, que no coma, aprendió a tejer canastos. Así conseguía su sustento y seguía ayudando a los necesitados. Lo buscaban mucho algunos cristianos fervorosos que buscaban conseguir la santidad con la oración, el sacrificio y la meditación. A esas personas se les llamaba acetas, porque esa palabra significa el que lucha por dominarse a sí mismo. Él mismo contaba que el demonio lo tentaba constantemente para que dejara su vida de oración y sencillez cometiendo todos los pecados capitales. Algunos pintores han representado sus tentaciones de la forma más extraña posible, donde no puede faltar la figura de la lujuria. Después de las tentaciones, le preguntó a Dios, ¿Dónde estabas cuando el enemigo me atacaba tan duramente? Y él le respondió, yo estaba presenciando tus combates y concediéndote fuerzas para resistir. A los 35 años decidió internarse en el desierto para vivir como monje en total soledad. La palabra monje significa el que vive solo. Después de dar ejemplo de santidad, muchos decidieron vivir también como monjes, por eso se le considera el primero de todos los monjes de la historia. Falleció en el año 356 y se dice que llegó a cumplir los 105 años de edad. Algunos consejos que nos dejó son, Piensa cada mañana que este puede ser el último día de tu vida y vive tan cerca de Dios como si en verdad lo fuera. Haz cada acción como si fuera la última de tu vida. Recuerda que los enemigos del espíritu se vencen con la oración, la mortificación, la humildad y las buenas obras y se alejan cuando hacemos bien la señal de la cruz. Se les representa con un cerdo, porque desde la Edad Media los campesinos tenían la costumbre de engordar anualmente a uno para sacrificarlo el día de su fiesta y repartir su carne entre los más pobres. San Antonio Abad Fue el primer santo considerado patrono de los animales y protector contra los animales ponzoñosos, mucho antes que San Jorge o San Francisco de Asís. Por eso el día de su fiesta se acostumbra a bendecir a los animales. San Jorge o San Francisco de Asís La bendición nos recuerda que debemos tratarlos con respeto y evitar su sufrimiento. San Antonio Abad Ayúdanos a amar y respetar a los animales. Amén.